Nos está afectando muy positivamente al aceite de oliva y nuestras ventas en exportación de este tipo de aceites ecológicos la verdad es que está creciendo. El rincón de la Subbética, un aceite de oliva virgen extraecológico que recibió el premio Ecotrama 2017 y este tipo de premios lo que hacen es que nos prestigian tanto como empresa en general como a la marca en particular que lo recibe y son unos argumentos de venta muy importantes para nosotros. La gente conoce todos los premios importantes, premios como el de Ecotrama y le hacen que elijan un aceite en vez del otro por haber recibido el premio. Los agricultores se motivan para pasar su finca de convencional a ecológico puesto que el prestigio que recibe la empresa hace que se venda más y cada vez necesitemos, tengamos más demanda de aceite ecológico.